Mujeres de comunidades rurales indígenas de Ecuador, Guatemala y Nicaragua comparten las limitantes que están enfrentando en torno a los derechos humanos al agua y el saneamiento. Las principales carencias que tenemos es no disfrutar del agua potable. Obtener agua acá es bastante el valor. Por decir, si se compra un tanquero, duraría mínimo 15 días. Un tanquero el valor es de 30 dólares. Ya no consigue agua, ya no llega el agua cada tres días o a cada cuatro días. Por eso nosotros estamos sufriendo. Nos ha tocado que acarrear el agua a largas distancias, tal vez con niños en nuestras manos. Embarazada me caí varias veces, ¿verdad? Ahí con mi tina de ropa, con mi balde de agua. Ahora que ya vamos adultas, ya nos duele lo que es las espaldas, los huesos. No tenemos una calidad de agua, por eso vienen las enfermedades. Nosotros enferramos el estómago, diarrea, o tantas enfermedades que hay sobre el agua. Si hablamos del ciclo menstrual, cada vez que vamos al baño necesitamos asearnos. Entonces, si carecemos de líquido en suficientes cantidades en nuestro hogar, no va a haber para hacer una higiene adecuada. Las mujeres han reflexionado sobre el avance de su participación en la gestión comunitaria del agua. Hemos tratado de dar, como te dice, un granito de arena, pero aún nos falta más. Sigamos adelante. Todo lo que estamos haciendo ahora lo vamos a cosechar. Nosotros somos grandes y que tenemos que hablar con la verdad. Ante el difícil escenario presentado, estas mujeres han realizado propuestas concretas a diferentes niveles, comunitario, municipal, nacional e internacional. Necesitamos más espacio. Lo deseamos escuchada políticamente en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra familia. Que se promuevan nuestros derechos como mujeres y que se llegue a cumplir la ODS, la igualdad de género y el derecho al agua y saneamiento. Necesitamos también una ley del agua, porque aquí en Guatemala no hay leyes del agua. Me gustaría que se hagan alianzas con otros organismos donde estos puedan proveer algunos proyectos. El gobierno tome más medidas para las comunidades. Priorizar las vulnerabilidades del agua, higiene y saneamiento de la niñez en las escuelas rurales de Nicaragua. Que haya agua en mi hogar y solo abrir la llavecito. Ese es mi sueño. El agua nos une. Porque como mujeres, ¡sí lo vemos! ¡Mujeres venezolanas del agua, Nicaragua!